Hola a todos hoy voy a preparar un cuscús muy fácil y muy rápido vais a ver que os va a arreglar cualquier cena que no sepáis qué hacer se necesitan pocos ingredientes que los vas a encontrar todos en la descripción del vídeo ahora sí no olvidéis suscribiros al canal para no perderos la receta semanal vamos a intentar colgar una receta cada semana para que disfrutéis de la cocina igual que la disfruto yo un saludo a todos para ello necesitamos cuscús agua orejones pasas aguacate cebolla mostaza sal aceite de oliva y no es moscada en una olla añadimos el agua y ahora lo vamos a calentar hasta que llegue a ebullición una vez lo tenemos ponemos el cuscús en un bol y le añadimos el agua caliente ahora que lo tenemos lo vamos a tapar con papel de plaza para que se mantenga y el cuscús coja toda el agua lo reservamos vamos a preparar el resto de ingredientes cortamos a trocitos los orejones yo los voy a hacer así en daditos los poder hacer en tiras vendaditos como más os guste hacemos así en cuadraditos y vamos a hacer lo mismo con las pasas las pasas sólo lo vamos a cortar un poco para que en trocitos más pequeños no hace falta que lo corten muy pequeño sólo los trocitos ya lo tenemos ahora vamos a cortar el aguacate lo partimos por la mitad vamos a hacer una técnica muy rápida cogemos el aguacate le hacemos pequeños cortes así con el cuchillo unas rayas horizontales y ahora unas verticales una vez lo tenemos repetimos la operación con el otro trozo cortamos igual y ahora cogemos un bol y sólo tenemos que cogerlo así girar la piel y nos van a caer todos los trocitos ya lo tenemos así de fácil y sin ensuciarnos las manos repetimos lo mismo con el otro trocito veis que fácil sale es muy rápido y fácil de poner el aguacate de esta forma veis nos quedan los daditos y ahora lo que vamos a hacer es coger una cebolla partirla por la mitad vamos a pelar y la vamos a cortar también en daditos pequeñitos si son muy pequeños mejor si no lo podéis hacer más grande pero vais a encontrar más corta de cebolla yo lo voy a cortar así en trocitos pequeñitos y ya con esto es suficiente una vez lo tenemos cortado lo reservamos en un bol como todos los ingredientes ahora sí que sí despertamos el cuscús y ya veréis cómo queda nos queda todo el cuscús y ha absorbido todo el agua y ahora lo vamos a tener que separar un poquito nos separamos con una cuchara y le añadimos aceite para que se quede todo más despegado vale un poquito de aceite lo mezclamos todo y ahora sí que sí ya lo tenemos añadimos las pasas y los orejones lo mezclamos bien una vez que está bien mezclado añadimos la cebolla mezclamos otra vez también todo para que quede todo junto añadimos el aguacate y lo vamos a mezclar ya veis que es súper rápido y fácil de hacer ahora sólo os queda un poco de aliño y disfrutarlo no olvidéis suscribiros al canal ahora añadimos una cuchara de mostaza mezclamos bien un poquito de sal un poquito de nuez moscada mezclamos y ya lo tenemos ahora sí que sí que ya como siempre viene lo bueno que es emplatarlo y disfrutarlo lo emplatamos y ya veréis qué bonito que queda lo vamos a poner así en un anito lo ponemos lo apretamos un poquito para que no se nos caiga y ahora sí que sí que ya sólo queda disfrutarlo un poquito de cebollino lo ponemos así bonito un chorrito de aceite por el lado un poquito de sal y ya lo tenemos listo espero que os haya gustado mucho no olvidéis suscribiros al canal y próximamente voy a colgar muchas más recetas para que disfrutéis de la cocina igual que la disfruto yo un saludo a todos un poquito de saludo a todos los